constructor de páginas blog apps newsfeed aquí vamos a incluir lo que es el newsfeed o lo que es lo nuevo que tenemos nosotros para dar en nuestro blog yendo hacia el símbolo de más verde que tenemos para añadir vamos a ir a los blogs apps y aquí podemos buscarlo yendo hacia abajo o podemos ir al menú que tenemos aquí a la derecha que nos dice newsfeed inmediatamente nos los da a darle clic nos trae a la página y ahora lo podemos configurar a como nosotros queramos si le damos reclick tenemos el estilo aquí nos permite escoger el color del titular y el tamaño también de esos titulares y como lo queremos nosotros si queremos que esté hacia la izquierda pero un centro al 100% centrado centrado en el medio de la página hacia la izquierda a la derecha si queremos que sea bold lo podemos hacer también también nos permite escoger el tipo de letra que nosotros queramos usar para los títulos también para lo que es el subtítulo o lo que es la otra información que tenemos de la fecha también nos permite escoger si queremos que tengamos fecha o no tengamos fecha y también a lo que es poder ver el estilo de fecha que nosotros queremos tener en nuestro news y aquí lo podemos escoger de esa forma también nos permite dar otra configuración que es seleccionar si queremos que sea solo las noticias lo más reciente o también seleccionar por categorías o escogerlo también por distintos tales que nosotros ya podemos tener predefinidos para que aparezcan en nuestra página y cuántos de ellos son 4 5 6 7 o cuánto queremos nosotros que se vean en el newsfeed y eso lo hacemos a través de lo que es el blog manager y eso lo vamos a ver en otro tutorial